Bueno, he comenzado preparando la piel con el Moisture Prep, el Toning Lotion de Benefit. Directamente lo aplico sobre el rostro, a pequeños toquecitos y bueno, como si fuese entre, pues lo que es una loción, entre crema y tónico. Después he aplicado el Professional de Benefit, pues como siempre la zona de la nariz, las mejillas, justo digamos entre las cejas, que es donde tengo más porito, la barbilla, esas cosas. Como base he utilizado la Studio Sculpt, mi tono es el NC20 y hoy la voy a probar con la Beauty Blender, a ver qué tal. La verdad es que se asienta muy bien y se modula muy bien. Me lo habían pintado muy difícil con esta base, me decían que era muy muy complicada, pero realmente creo que me estoy haciendo bastante bien a ella. Como corrector utilizo el Healthy Mix de Bourjois, yo uso el tono 52 y lo voy a aplicar con la Pointed Foundation Brush de Real Techniques. Aplico bastante, bastante cantidad. Y lo difumino con la Beauty Blender. Aplico un poquito más, pues un poco en el centro del rostro, zona T, barbilla, donde haya un poquito más de rojez y donde quiera iluminar un poquito más. Matizo la zona de las ojeras con los polvos Razzle Sharp de Urban Decay. Así quedaría la piel. Vamos a empezar con los ojos, utilizo la prebase de párpados de Nars. Y ahora ya sí, seguimos el maquillaje con la Narcissist. Ya os pondré el nombre de las sombras, que no me las sé. Utilizo el pincel 229 y cojo esta sombrita de aquí. Aplico por todo el párpado móvil. Y subo un poquito más hasta lo que es la cuenca del globo ocular. Y con lo que va quedando en el pincel voy difuminando, arrastrando hacia abajo, llegando un poquito más arriba. Para que no me queden cortes y así poder difuminar con la siguiente sombra. Con el pincel 217 de MAC. Voy a coger la sombrita que está justo al lado. Y difumino haciendo la transición. Primero con la brochita así en plano, haciendo movimientos en vertical, en horizontal, perdón. Siguiendo la cuenca. Y después la pongo en vertical. Y termina de difuminar. Cuando llego ya arriba del todo pues voy haciendo pequeños círculos para seguir difuminando toda la zona. Llego casi hasta arriba, como veis, muy muy alta la ceja. Esta es la siguiente sombra que cojo con el mismo pincel. Y maquillo ya justo debajo de la ceja. Termino de integrar todo el difuminado. Voy a marcar la intensidad de la línea con el lápiz Forest de Bobbi Brown. Marco toda la línea sin tampoco subirme mucho. Y también por dentro. Es un lápiz que se seca muy rápido y ya no se mueve. Así que lo trabajo y lo difumino rápidamente. Voy a utilizar el Smoky Eyeliner, el pincel de Bobbi Brown. Lo muevo primero con el pincel en horizontal. Y ya no se mueve. Aquí estoyOne Street de Bobbi Brown. Muy mejor como hacer. Y así lo hago. También tratando de ver el pincel de Bobbi Brown. Como por dentro. Y ya no estás esperando. Y ya no hable. Lo mejor sería, aunque te rompete el género. Y ya no se mueve. Y ya no se mueve. Y ya siempre tenemos que port идout en horizontal. Y ya está bien en horizontal. Y ya está bien. y ahora con un papel limpio bien el pincel para que me quite todo el exceso de grasa de lo que es el lápiz y cojo esta sombra que es como un marrón grisáceo muy poquita cantidad y ahora con el pincel en vertical voy a difuminar la línea interior y inferior pero me pasa igual difumino como veis sobre todo del centro hacia afuera y dejo que la línea se pierda un poco hacia adentro no toco nada peino las cejas y las maquillo con el aqua brow de make up forever y este es el tono número 15 y con el pincel 274 de make up forever también una vez la he maquillado en esta zona de aquí adelante doy un poquito así hacia arriba como simulando pequeños pelitos prácticamente no se aprecia es una pequeña sombra paso a rizarme las pestañas utilizo el de Kevin O'Coin y voy a utilizar la máscara de MAC la In Extreme Dimension 3D Black veis que ando mucha capa podéis modularla muchísimo voy a hacer una pestaña gigante las pestañas inferiores también las maquillo pasamos al rostro voy a utilizar los polvos Laguna de Nars y la bronzadita marco justo debajo del hueso del pómulo tirando hacia la comisura del labio y difumino un poquito en la frente y en la nariz con la brocha 116 de MAC voy a aplicar el colorete voy a utilizar el Lovejoy marco justo encima de donde he marcado primero esa línea y tiro también hacia la comisura del labio y voy difuminando un poquito hacia arriba y hacia abajo para integrarlo como iluminador voy a utilizar el Soft and Gentle de MAC y la brocha 109 justo en el alto del hueso un poquito y también difuminado la puntita de la nariz el arco de cupido y un poquito encima de las cejas me preguntasteis si era una base jugosa yo también tenía entendido eso pero como veis estoy no me he matizado y queda bastante mate la piel por lo que no no me voy a matizar tengo la nariz destrozada de la alergia hidrato un poquito los labios el bálsamo de deos en los labios voy a utilizar el Rouge Brute bueno el Creme Lip Satin el número 3 de Sephora es muy pequeño yo creo que no se ve y para que me quede más perfecto el de en Detailer Brush de Real Techniques para lo que son todos los bordes lo primero que hago es quitarme un poco esa hidratación directamente paso un clean así por los labios están jugosos pero no tienen exceso de hidratación comienzo directamente rellenando el labio con cuidado de no salirme prefiero quedarme corta y ahora con el pincel voy cogiendo directamente del gloss y ya voy dando la forma al labio como veis paciencia ir muy despacito veis de esta manera queda muy bien perfilado con el pincel ya podemos dar otro repaso para dar un poquito más de intensidad y así quedaría y bueno pues este sería el look final como veis yo sigo diciendo que la paleta Narcissist es muy versátil que se puede mezclar y combinar mucho porque es que trae muchísimas sombras y la verdad es que está muy bien y bueno pues si habéis llegado hasta el final de este vídeo si habéis visto todo el tutorial muchísimas gracias realmente por eso hago este tipo de cosas estoy muy emocionada porque he tenido unas semanas así un poco a lo loco y al volver a casa he visto que son 15.000 suscripciones ya en el canal y me parece una pasada así que esta es mi paleta y esta es la vuestra quería hacer un sorteo especial me ha costado me ha costado muchísimo conseguir una paleta de más ¿cómo lo he hecho? pues cuando salió el boom que ya no sé si fue en noviembre o diciembre yo reservé todo lo que pude y más o sea ya vea todos los cortes habidos y por haber y al final conseguidos así que una para mí y otra para ti para quien te toque así que nada es un sorteo básico normal corriente como siempre en la caja de información del vídeo tenéis un enlace al blog allí tenéis un formulario de contacto simplemente tenéis que estar lo típico suscritos a mi canal de youtube suscritos a la página web y bueno pues ponedme vuestro nombre vuestro nick en youtube vuestro correo con el que os habéis suscrito a la página web y si queréis escribir bueno de donde sois también y si queréis escribir algo más lo que sea pues que os parece la paleta cualquier comentario que me queráis hacer me va a llegar a mí así que lo que queráis y nada más vamos a ver este vídeo sube mañana día 24 pues para no coincidir con el 25 que es día de caracterización el sorteo va a estar abierto hasta el día 20 de abril más o menos más o menos no hasta el 20 de abril y bueno pues es internacional podéis participar de donde queráis y tan sencillo como eso estar suscritos y en el blog poner los datos espero que os haya gustado este vídeo tanto el look como el sorteo que me imagino que el sorteo sí os pido es que no han echado los dientes y no hago más que limpiarme los os pido pues lo que os digo siempre que seáis un poco legales en este sentido si ya tenéis la paleta dejarle la oportunidad a las personas que no la tengan porque es un producto que realmente es muy ansiado y es muy difícil conseguirla así que solo os pido eso sabéis también que bueno luego controlo los comentarios o sea que solamente vale uno por persona y además como con el blog se controla todo mucho más ser legales también en ese sentido y nada más si me dejo cualquier cosa lo tenéis todo descrito en el blog que mejor manera de empezar la semana que con un sorteo espero que os haga un poquito de ilusión por lo menos un 1% de la ilusión que me hace a mí poder poder hacer esto poder hacer esto yo que sé es porque me apetece muchísimo agradeceros el que estéis siempre ahí y nada más no tengo nada más que decir que muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo chao